¿Qué es el press checking? ¿Cuándo se lo utiliza? ¿Y por qué probablemente lo mejor sea que nunca lo utilices? Gente, Fernando ha sido otro vídeo para el canal de Supervincia Moderna y vale la pena aclarar que hay enormes diferencias entre lo que es el tiro deportivo y el tiro defensivo. Vas a ver tiradores que son expertos, campeones mundiales, que hacen un montón de cosas que en lo que es un arma para uso defensivo no tiene sentido y no sería buena práctica, no sería buen consejo que incorpores ese tipo de técnicas a un arma defensiva. El arma en sí misma probablemente es completamente distinta, el tipo de funda que utilizas probablemente sea imposible que lo uses en situaciones de tiro defensivo, las fundas para armas de competición son completamente inviables para nada que tenga que ver con el tiro defensivo. Entonces, incluso la cantidad de fuerza que haces al desenfundar, el manejo del arma misma, son armas que están mucho más balanceadas en cuanto a la menor cantidad de fuerza requerida porque se lo está usando en una situación que no involucra el riesgo del tiro defensivo. Entonces, los márgenes de errores que manejas son otros. La presión que manejas en los muelles, en la corredera, el accionar de todo el arma, es distinta de un arma de competición. Entonces, hay cosas que van bien o que están perfecto en lo que es deporte y hay cosas que no van en lo que es el tiro defensivo, que es lo que trato de cubrir acá en el canal. Por ejemplo, cuando explicaba que la manera en la cual accionas la corredera de la pistola es con toda la mano encima y no de acá, de ahí, de acá, de ahí o el slingshot de acá tradicional que siempre se utilizó, sino con toda la mano, es simplemente porque vos incorporas cosas que vas a hacer en un momento de altísimo estrés sin siquiera pensar, pero si entrenaste y lo practicaste la suficiente cantidad de veces como para que lo hagas sin pensar, lo que vas a hacer sin pensar puede ser que sea a lo short week o el press checking de acá. Todas esas cosas te pueden jugar en contra porque cuando estás nervioso lo terminás haciendo y te puede salir muy pero muy caro. Press checking consiste en verificar si tenés un cartucho en la recámara o no. Entonces, tengo cargador, sí, y lo que quiero hacer, pero puse un cartucho o no puse un cartucho. Y acá es donde empiezan, no, vengo y miro ahí que brilla un poquito. Press checking, press checking, no, press checking. Todas estas cosas en definitiva es llevar la corredera un poco para atrás para verificar. Lo más sencillo no es meter el dedo acá, menos todavía ponerlo por acá adelante, ¿no? Y hoy en día viene incluso la Glock con las marcas estas acá adelante para que lo puedas hacer de acá. O bien así, o acá, o con el dedo por arriba. Cuando en realidad perfectamente lo puedes hacer de acá atrás. Pero bueno, también vender productos es cuestión de marketing. Si la gente mira los videos de YouTube y le parece muy canchero que hagas de acá, y bueno, eso es lo que te van a poner para que hagas. O de ahí, no, de acá. Es que ahora hago... Las cosas, bueno, quieren vender pistolas, le dan lo que quiera el mercado, me parece bien. Eso no quiere decir que lo tengas que incorporar vos a tu entrenamiento para el uso de arma de defensa. ¿Qué sentido tiene el press checking? Bueno, simplemente verifico que tengo un cartucho, ¿no? Veo que tengo ahí el cartucho en la recámara, me quedo tranquilo. Acá es donde se pone un poco medio controversial James Yeager, que en paz descanse, odiaba el tema del press checking. Era simplemente lo que hace la gente que no sabe tirar bien. El que no está bien entrenado hace press checking porque duda de sí mismo. Y te puedo decir que es una de estas cosas que si sos medio obsesivo compulsivo, y hay videos donde ves gente que tienen canales enormes, que ellos están pum pum pum, y cada dos minutos están viendo si tiene una bala en la recámara o no. Macho, sí, está ahí, quédate tranquilo. La verdad es la siguiente. ¿Quieres hacer el press checking? Haz el press checking. Estás portando, llevas, no, puse, quiero ver, no, vengo de acá. ¿Va a hacer algo? No, la verdad es que no. Si el arma está bien, la verdad es que más que andar manipulando el arma de manera innecesaria, que en general no conviene, y por eso es que hay un montón de gente que está completamente en contra de lo que es el press checking. Genial, no lo hagas. Lo que tendrías que hacer, en realidad, lo que te aconseja la gente, a mi manera de ver, los tipos más profesionales, es el press checking tuyo es hacer esto. ¿Cuántos cartuchos tengo? Listo, ya está. La bala no desapareció, el cartucho no cayó por adentro del arma. Si yo tengo un cargador de 17 tiros, o le pongo 16, o lo que sea, simplemente saco, verifico que tengo los cartuchos que tengo que tener, y ya está. No tengo que andar haciendo eso. Y tiene una ventaja también, a mi criterio, muy grande, que involucra el no sacar el arma de la funda. ¿No? Yo tengo mi pistola. Pasé un cartucho a la recámara. Sí, ya está. Está todo listo. Meto. Uy, pero hice. ¿Tengo o no tengo? Bueno, hago el press checking. O me fijo, y ya está. Ahora, obviamente, distinto es cuando vos ves físicamente que realmente hay un cartucho ahí adentro, porque decís, no, me equivoqué, le metí menos balas. Bueno, acá es donde realmente, si vos sos una persona que se toma las cosas en serio, no andás cambiando la cantidad de cartuchos que tenés en el cargador. No andás, no, hoy le pongo 10, hoy le pongo 11. No, hoy es el día de mi cumpleaños, así que le puse 3. Esas boludeces no las haces. Hacés siempre lo mismo. Entonces, cuando vos haces siempre lo mismo, se incorpora de una manera en la cual, ya no tenés dudas, si yo tengo un cargador y dice acá que tengo 15 tiros, bueno, me falta un tiro. ¿Dónde está? Bueno, está ahí adentro. Tengo 16, es el cargador de 17. Perfecto, sí, está el cartucho ahí adentro. Entonces, a mí como me enseñaron, y te digo que esto es una cosa que, en general, hay distintos instructores con distintas, ¿no? Hay uno que nunca falta, sí, press checking, ¿viste? Está bien, genial. En general, a mí lo que me enseñaron es que, si yo tengo la más mínima duda, pongo de vuelta, verifico, cantidad de cartuchos, adentro, pum, y ahora sí. Y viste que entró el cartucho, se escucha distinto, y de última me fijo que haya entrado el cartucho. No me pongo a boludear con el press checking. El que lo quiera hacer, genial, ahí lo tenés. Querés andar haciéndote el John Wick de acá, hacelo también. Querés venir acá y un día a ver si te volás el dedo, perfecto. Hoy en Diaglock te pone, para reducir un poquito la chance, tenés algunas que tienen acá aserrado también. Pero, en definitiva, de eso se trata. Y, en serio, me parece que es muy buena idea incorporar las cosas bien hechas. Memoria muscular que sea simple, que no requiera motricidad muy fina, y mantenerte siempre en lo mismo, y no andar cambiando continuamente cómo manipular las cosas para conseguir el mismo resultado. Gente, nos vemos en la próxima. Acordá que si querés aprender más de Supervisión y Preparacionismo, tenés mi libro manual de Supervisión y Ciudadalbana. Te hablo un montón de estos temas, disponible en Amazon y Tienda Mía, ahí abajo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.